El primero es el que muere, ¿a ti te gusta el hecho de morirse? Ya estamos, ya estamos con el chiquitico. La primavera es una granja, es un granja. La primavera es una granja, es una granja. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Cámaras oficial! ¡Nosotros podemos hacer las cámaras y fotografiamos! ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga!